Deben escucharlos y un poco valorarlos Ellos están aconsejando Todos quédense en sus casas Están trabajando en todos los hospitales Que en carpas sanitarias Dan sus vidas por las nuestras Por eso no hay que salir Si quieres algo mejor lo pedir Así entre todos logramos combatir Quédate en casa que es mejor así Ellos están para ayudarnos Médicos, enfermeros, policías Gendarmería con la prefectura Y se sumó el ejército también Héroes sin capasón Admirables y de vocación Héroes sin capasón Lo dejan todo por ser de tu voz Héroes sin capasón Tan humanos como vos y yo Héroes sin capasón Héroes sin capasón Valora los hoy de corazón Héroes sin capasón Admirables y de vocación Héroes sin capasón Lo dejan todo por ser de tu voz Héroes sin capasón Tan humanos como vos y yo Héroes sin capasón Héroes sin capasón Héroes sin capasón Valora los hoy de corazón Valora los hoy de corazón Valora los hoy Todos ya sabemos Que esto es muy sacrificado El cuidar a los que amamos Manteniendo la distancia Hoy nos ha pedido Nuevamente el presidente Que siga la cuarentena Para evitar más muertes No te arriesgues a salir Después seguro te vas a arrepentir La ley es clara y la tienes que cumplir Quédate en casa que es mejor así Todos tenemos que unirnos Para que este mal por fin se termine Ellos afuera están salvando vidas Es que ahora que de esto podamos salir Héroes sin capasón Admirables y de vocación Héroes sin capasón Lo dejan todo por ser de tu voz Héroes sin capasón Tan humanos como tú y yo Héroes sin capasón Valora los hoy de corazón Valora los hoy de corazón Héroes sin capasón Admirables y de vocación Héroes sin capasón Lo dejan todo por ser de tu voz Héroes sin capasón Tan humanos como tú y yo Héroes sin capasón Valora los hoy de corazón Héroes sin capasón Héroes sin capasón Admirables y de vocación Héroes sin capasón Lo dejan todo por ser de tu voz Héroes sin capasón Tan humanos y de corazón Héroes sin capasón Héroes sin capasón Valora los hoy de corazón 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 Gracias.